A diferencia de otros estados del país como Oaxaca, donde existen conflictos magisteriales, en Nuevo León impera la paz laboral del sector educativo, afirmó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Al dar por iniciado el ciclo escolar 2013-2014 en la secundaria 85 Alberto Santos de Hoyos de San Bernabé, el mandatario aseveró que maestros, autoridades y padres de familia trabajan unidos por seguir haciendo de Nuevo León el estado líder en todo el país en educación. Aquí en Nuevo León nos podemos apreciar que tenemos paz laboral en el sector educativo. Vemos lamentablemente como en otras partes del país no sucede lo mismo. No pueden estar iniciando igual que nosotros el día de hoy. Aquí tenemos acuerdo, consenso, tranquilidad, pero sobre todo compromiso. Y cuando el objetivo es muy claro y cuando hay unidad en esa visión, todas las partes se alinean. El gobierno o los gobiernos, el sindicato, los padres de familia. Les decía hace un momento a las mamás que se encuentran aquí a mi lado izquierdo, que son integrantes de la mesa directiva, que es muy importante la participación activa, ordenada y responsable de los padres de familia. El gobierno del estado rindió un homenaje al filántropo regiomontano Alberto Santos de Hoyos, creador de la casa hogar, la gran familia, entre otras, poniéndole su nombre a esta nueva escuela secundaria sustentable. El preocuparse, pero sobre todo actuar por los demás, no únicamente por uno, porque destacó como empresario, como promotor deportivo, pero principalmente lo recordamos por su generosidad hacia los demás, porque invirtió gran parte de su tiempo, de su capacidad y su inteligencia para apoyar a quienes menos tienen. Y tuvo la fortuna de ver crecer con su trabajo a gente, personas que en su momento estaban desprotegidas y que fueron creciendo en su carrera. Y estoy seguro que en donde esté en estos momentos se siente orgulloso y contento de esta labor y de este trabajo y de ver en el rostro de cada uno de ustedes esa esperanza, pero sobre todo esa realidad de superación. La familia del empresario regiomontano, recientemente fallecido, estuvo presente en la inauguración del plantel, encabezados por su esposa Alicia Bosch de Santos y sus hijos Alicia y Alberto Santos Bosch. Estoy muy honrado y muy orgulloso de que le hayan puesto el nombre de mi papá a esta escuela. Preservar la memoria de él. Pues sí, yo creo que, digo, no me queda a mí decirlo por ser mi papá, pero yo creo que sí fue un hombre muy dedicado a su comunidad, a su sociedad. Se involucró mucho, especialmente con los niños y los jóvenes. Y yo creo que es importante recordar a alguien que estuvo tan pendiente y que fue ejemplo en vida propia de cómo aportar a tu comunidad y que esta escuela lleve su nombre, pues, si nos enorgullece mucho a nosotros como familia. El secretario de Educación, José Antonio González Treviño, informó que regresaron a las aulas un millón cincuenta y dos mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como cuarenta y ocho mil cincuenta maestros en las seis mil ochocientas treinta y cuatro escuelas que hay en Nuevo León. Es el caso de esta nueva escuela secundaria, Alberto Santos de Hoyo, así denominada para preservar la memoria de un ciudadano y funcionario público ejemplar, empresario y benefactor de la salud y la educación pública en nuestro estado. Al evento asistió como invitada especial la alcaldesa de Monterrey, Margarita Reyes Cervantes. En radio y televisión de Nuevo León informan en la cámara, Santiago Espinosa, Armando Zúñiga, reportero.